La UAD es una de las personas de los dirigentes, bueno, funcionarios que ya se autocandidatearon. No, él no se autocandida, ha dicho que no, que no es tiempo. Bueno, no se tiene derecho cualquiera. Yo creo que yo no estoy en proclamaciones de candidato ahora. Creo que el orden es... Y que después, en buena hora, si el radicalismo tiene muchos candidatos. Pero creo que tenemos que primero ordenar las cosas de esta manera, ¿no? Que eso va a ayudar mucho. Creo que eso es una consecuencia de lo que el partido... Estaremos al servicio de eso. Yo, por lo pronto, no me he proclamado candidato a nada. Solamente estoy tratando de contribuir, no perder sentido de la orientación de los problemas que tiene la provincia y tratar de desarrollar una propuesta estratégica para colaborar por donde debe salir Córdoba. Eso es lo que más me importa. ¿Cómo se ve desde el llano los movimientos de la política nacional con tantos enfrentamientos mediáticos entre los distintos sectores? Una para el gobierno. Yo pienso que el gobierno cree que hay un problema de intermitencia, nada más. Que ellos pueden prender y apagar la luz cuando quieran. Y la idea de crear la sensación de que son futuro, de que siempre tienen futuro por delante. Pero en realidad, el gobierno hasta ahora ha ganado poco. Lo que ha podido hacer es trabar cosas. Y creo que el desencanto de los argentinos supera cualquier tipo de expectativa que el modelo del kirchnerismo quiera llevar hacia adelante. Por el lado de la oposición, hay que corregir un error que se cometió. Había mucha ansiedad en la sociedad pensando que después del 28 de junio iban a cambiar todas las cosas que querían que cambien. Y la oposición se dejó llevar por esa ansiedad. Y hoy tiene que explicar que no hay una oposición, hay un arco opositor, que hay temas centrales en los que se puede coincidir, fundamentalmente de carácter institucional, con respeto a la ley, organismo de control, independencia de la justicia. Pero a su vez, entre los opositores, hay algunos que nunca habrán de estar juntos. Cosa que me parece muy bien. Nosotros con Menem no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver con Macri, y otros no tendrán que verlo con nosotros. Entonces, esa percepción de que la oposición, la oposición, no hay una oposición. Creo que tiene que dejar de ser ingenua y saber de qué se trata, que están por disputar el poder, y que en consecuencia el kirchnerismo no tiene ningún tipo de pudor en recurrir a cualquier tipo de medio que tenga el alcance de sus manos. Y que, por supuesto, van desde meter miedo hasta el uso de los recursos del Estado entre hijos y entrenados. ¿Sos amigo mío te doy? ¿Sos enemigo mío no te doy? En un país a donde las provincias han desaparecido y los gobernadores parecen interventores. ¿Cómo se prepara el radicalismo para darle lucha a este fuerte aparato kirchnerista y justicialista? ¿Cómo, por un lado, hay otra corriente también que quiere disputarle el espacio? El radicalismo recobró visibilidad en el país, la gente lo mira con un grado de expectativa, lo cual no quiere decir que le ha dado ningún cheque en blanco. Este año tenemos que construir ese camino de una propuesta alternativa, superadora, que sustituya, además, los modos de gobernar que se tienen, la forma. Y es un dato positivo que el radicalismo tenga más de una figura para candidato en la Nación. Eso es un avance sustancial, porque no puede ser cobo dependiente un partido. Sería lo peor, sería muy malo que nos pase eso. Así que haya otros nombres, como el de Ricardo Alfonsín, el de Ernesto Sanz. Me parece a mí que es una noticia saludable. Ahora, tenemos que articular, construir un programa y articularlo con otros sectores, porque yo creo que solo no alcanza para ser gobernable un país a donde está con una tasa de inflación que supera a largo el 25% y con una acumulación de políticas que van a dejar como una bomba de tiempo al próximo gobierno nacional, el kirchnerismo. ¿Y recuperar Córdoba el radicalismo en el 2011? Absolutamente. Depende de lo que hagan los... Primero, que se den cuenta los dirigentes del partido, que no se miren el ombligo y que se actúe con humildad. En segundo lugar, que reconozcamos los errores del pasado y que sepamos que hay una provincia mucho más compleja, con problemas más agravados y con desafíos de futuro muy distintos. Muchos más de los que teníamos hasta hace dos o tres años atrás. Y en tercer lugar, que se ponga a trabajar ya en un programa que sea capaz de seducir a los cordobeses sin demagogia, con mucha verdad, pero que la recupere la provincia en el lugar que perdió. Y para eso tengo para mí que hay que recorrer el camino y no empezar por el punto que debe ser el último. Creo que las candidaturas son una consecuencia lógica, ineludible, pero sin programa y sin propuesta no se puede llegar a ir al gobierno. en el 2011 la gente con razón va a preguntar no sólo por qué va a ganar, sino también por qué quiere gobernar y qué es lo que va a cambiar. A esos tres interrogantes hay que responderlos mucho antes de la elección para que la gente nos dé la confianza de nuevo. ¿Es saludable para el partido que reaparezcan algunas figuras como los de Angelos en algunos momentos? Yo soy respetuoso de la libertad, cada uno haga lo que siente y lo que piensa. Estamos en una sociedad democrática. Yo puedo responder lo que uno hace con sus conductas. Y me parece que hay que tener prudencia fundamentalmente después de haberse gobernado durante tantos años y creo que hay que tener un grado superior de prudencia. Yo lo tendría.